Bueno, y aquí estamos, mi amiga adorada, mira, estamos aquí, ¿en dónde? En Montreux, Montreux, y estamos aquí en el Monumento a la Serenidad, vean nada más que hay un evento de la gente, los legionarios aquí, de las boinas azules que hayan, militares, la serenidad y la resistencia, hay un evento, para el flujo de la clandestinidad, para el flujo de la clandestinidad, entonces ahí está, y miren los señores, son seguramente héroes de guerra, porque pues ya saben que a los franceses les encanta, les encanta, son veteranos de guerra, qué bonito, qué bonito, qué bonito, son marinos exactamente, qué bonito, hace un momento tocaron una música ahí, yo por estar en la compra, estábamos comprando cositas souvenirs, no pudimos grabarlos, pero bueno mis amores, qué lindo, seguimos aquí en la costa sur.